Arranca, largada sumamente pareja de inmediato por la parte interior Doña Fina Número 1, se ha venido a la delantera la Chipi, viene avanzando desde el segundo puesto En el tercer lugar viene atacando Almiranta, en el cuarto Tender Value En el quinto lugar avanza Bella Valeria por la parte exterior de la cancha Seguidamente trata de colarse por la parte interior de la pista, el ejemplar Energía Quedándose Juliana en los últimos puestos con Carcajada Y última corre Nenado Elmero, el primero y el último puesto Hay unos 13 cuerpos en 23 segundos y tres quintos Los primeros 400 metros, la Chipi tomó la punta, ataca Almiranta por la parte interior En el tercero corre Doña Fina, en el cuarto Tender Value En el quinto viene la yegua Bella Valeria cuando están girando a la última corba E ingresan ya a la recta final la Chipi por el centro Almiranta Por la parte interior luchando la delantera Dovina, la yegua Almiranta Número 8, insiste la Chipi desde el segundo puesto pero está sacando ventaja Él le apunta el 8, Almiranta, sola hacia la ruida Y a esta, a esta no se la gana nadie, no puede perder Almiranta La Chipi a su gran segundo, va a ganar fácil Almiranta, ganó Almiranta Número 8, segundo La Chipi Para el tercer ordenador M, cuarta Juliana Quinta Bella Valeria, sexta Tender Value En el séptimo lugar, Energía Y lo todo en Yefina En el lado de Número Carcajada corrieron las nueve inscritas